Uy, si estás buscando lo que regalar para San Valentín y quieres algo original, barato y fácil de hacer, este es tu vídeo. Hoy es domingo y como cada domingo, nuevo vídeo. Bueno chicos, como os he dicho, traigo cuatro regalos originales, muy, muy originales, increíbles, que van a hacer llorar a tu pareja. Pueden ser para San Valentín, pueden ser para el día de Navidad, pueden ser para el cumpleaños de un amigo, porque sirven para cualquier persona y os van a encantar. Y seguro que hacen llorar a esa persona a quien se lo vas a regalar, seguro. Allá vamos. Antes que nada deciros que no hace falta ser ningún manita, simplemente seguir un poquito las instrucciones y cada uno que se lo versione a su manera, porque no tiene por qué ser exactamente igual. El primero de todos es un álbum de los recuerdos de las aventuras vividas con tu pareja. En este caso, pareja, pero ya he dicho que no tiene por qué. No sé si habéis visto la película de Up de Pixar, donde una pareja que se va haciendo mayor, tiene un álbum de las aventuras que han vivido juntos y que quieren vivir, sus destinos y cosas que han vivido. Entonces, a mí se me ha ocurrido hacer un álbum como el de la película, donde vosotros podéis ir pegando aquellas entradas de cine que habéis ido a ver, poner la fecha de conciertos, viajes, los billetes del avión, fotos, lo que sea, para que siempre quede en vuestro recuerdo. ¿Cómo se hace? Es muy fácil. Necesitamos un montón de cartulinas, tijeras, una cuerdecita, pegamento, un lápiz y cartulinas de color. Yo lo voy a hacer tal y como en la película de Up, pero tú puedes cambiar el texto a tu manera. Primero escribimos las letras que queramos poner y luego las recortamos, con mucho cuidado. Mi portada quiero que sea marrón y si ves el original, pues tiene como un lateral así como rojizo. Y así es como lo voy a hacer. Añadimos algunos detalles a nuestro gusto o copiando el original. Una vez esté todo recortado, lo pegamos y para terminar hacemos los agujeros en todas las páginas. Pasamos el cordón para que queden unidas. Y este es el resultado. Yo lo he hecho como la película, pero cada uno puede cambiar los colores, puede cambiar las palabras. Yo lo he hecho así porque me parecía original hacerlo como la película de Up y este es el resultado. No hay nada todavía dentro porque esto no es para mí. Esto es para regalarlo, para que aquí peguen nuestros recuerdos y todos aquellos sitios que hemos vivido y que hemos visitado juntos. El segundo regalo es nada más y nada menos que una hucha para aventuras e ilusiones que tengáis juntos. Para ir metiendo vuestras moneditas e ir ahorrando para vuestro próximo sueño juntos. Mi padre lo que hace siempre es todas las monedas de dos euros que él se encuentre por ahí, se lo pone en una hucha. Oye, no es mala idea porque cuando menos te das cuenta tienes ahí 200 euros. Y vamos a ver cómo se hace porque es muy fácil. Lo más importante es un marco de fotos, algunos detalles para decorar, tela de saco, una caja como esta, algo que nos sirva de base y cartulinas de color. Primero dibujaremos como un marco en la caja de cartón y lo recortaremos para que se nos quede así. Que no se nos olvide hacer el agujero de la hucha. Y ahora con las cartulinas de colores, a nuestro gusto, crearemos un fondo para esta caja. Con el texto que queramos. Que sea algo motivador. Yo he puesto cumpliendo sueños juntos. Añadimos una base con lo que queramos y la decoramos con lo que más nos guste. Cogemos el cristal del marco de fotos o de donde queramos y lo ponemos pegado en la caja. A continuación lo forramos todo con la tela de saco o con papeles de color, cada uno como más le guste. Y este es el resultado. Esto seguro que emociona a tu pareja para hacer vuestros proyectos juntos, vuestros sueños, como bien dice aquí, cumpliendo sueños juntos. El tercer regalo creo que es mi favorito de todos. Una página que se llama Flor Click. Tengo que dejar claro que no me pagan por ello, pero es que necesitaba mostraroslo porque vais a flipar en colores. Se trata de Flor Click, una empresa de mi pueblo de Valencia que hace envíos a todas las ciudades de España. Y tiene flores únicas que vais a flipar. Os dejaré aquí abajo en la caja de descripción la página web. Porque tiene rosas rainbow, que son de todos los colores del arco iris. Tiene rosas azules, tiene un montón de cosas originales. Pero lo que traigo aquí vais a flipar tanto. Como he dicho, esto no es una colaboración, pero tengo que decir que mi hermana se encarga un poco de lo que es la web y tal. Con lo cual es totalmente fiable, chicos. Voy a mostraroslo. No sé si habréis visto la película de la Bella y la Bestia. Y si la habéis visto, sabéis que hay una famosa rosa que Bestia guarda en una cúpula de cristal. Y los pétalos van cayendo poco a poco. Pues bueno, os explico. Se trata de una rosa preservada con tratamiento especial de deshidratación. ¿Qué quiere decir esto? Que evita que se pudra y atención porque dura como más de 5 años. Una rosa durando más de 5 años. O sea, la tenéis ahí de decoración en el salón y aguantad. Es que me llegó el otro día y flipamos todos tanto que me parece el regalo más bonito del mundo. Por favor. O sea. Y eso que aquí no se aprecia bien del todo, pero es una maravilla. Si lo vierais en persona, el rojo que tiene, es natural. Es totalmente natural, ¿eh? Necesitaba enseñaros este maravilloso regalo porque a mí me lo hacen lloro durante los 5 años que dura la rosa. O sea, me muero. Y hablé con mi hermana y le dije, voy a sacarlo en un vídeo porque yo esto necesito que la gente lo conozca. Y me dijo, pues si ellos hacen una compra y usan el código UIALVER, aquí abajo en la caja de descripciones dejaré todo, obtendrán un descuento de 3 euros en su compra. Con lo cual, chicos, viene San Valentín, oye, cada uno, pero esto es una maravilla. Y vamos al último regalo de todos hecho a mano. Que se trata de un tarro de cristal de nuestra vida. Lo he llamado así. Consiste en meter en papelitos de colores dentro de un tarro cosas que hayáis vivido juntos. Es muy fácil de hacer. Necesitaremos un tarro de cristal, una cuerda fina y unas hojas de colores. Obviamente, un boli, tijeras y unas pegatinas grandes, donde antes que nada escribiremos lo que queramos poner fuera. Yo he elegido nuestra historia. Una vez escrito esto, lo recortamos y lo pegamos. Y en otra pegatina, escribimos como una leyenda de 3, 4 o 5 cuadraditos. Con puntos que queramos resaltar. Ejemplo, recuerdos que vivimos, cosas que podemos hacer juntos. Ahí cada uno es libre de poner lo que se nos ocurra. Esta pegatina la ponemos justo detrás. Y a cada cuadradito, le asignamos un color. Yo, por ejemplo, he usado el azul para aquellas cosas que me enamoraron de ti. Cogemos los papeles de color que vayamos a usar, según los colores que hayamos elegido. Y escribimos todo aquello que queramos decirle a nuestra persona especial. Y una vez hayamos terminado, añadimos todos los papelitos al tarro de cristal. Que decoraremos con un lazo al cerrarlo. Y esto de aquí es el resultado. No me digáis que no queda bonito esto de decoración en el cuarto para tu pareja. Y que de repente le entre el bajón y que diga... Quiero ver qué cosas me gustan de mí. De verdad, chicos. A mí me hacen esto. Y es que me parecen los mejores regalos del mundo. O sea, cosas de estas así. Me parecen. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Lo he querido hacer antes de San Valentín. Para que os dé tiempo a hacer cualquier cosa de estas. Y si lo hacéis. Ya sea lo manual. Si compráis la rosa de la Bella y la Bestia. O la Rainbow. Me da igual. Cualquier cosa que hayáis hecho gracias a mi vídeo. Me encantaría que me lo mandaseis por Instagram. Por Twitter. Porque me encantaría verlo y ver el resultado de lo que habéis hecho. Y contadme qué les ha parecido a vuestras parejas o amigos. Me despido hasta la semana que viene. No os olvidéis de compartir este vídeo por vuestras redes sociales. Y por vuestros amigos para que tengan ideas para San Valentín. Y nos vemos la semana que viene con otro vídeo más. Mua. Uy.